Fin de semana, 4 con 4 de la tarde. Yo soy Alex Sánchez y qué bueno que me acompañan este viernes aquí en Saludablemente. Tengo para esta primera hora los beneficios del propóleo y regalos para ustedes. Así que quédate conmigo y acompáñame hoy en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. 4 con 5. Qué bueno que me acompañan. Y antes de entrar al tema de esta primera hora, les voy a recordar de nuevo a los ganadores que quedaron en Club Trendy con nuestra querida Angie. Son dos personas. Marielena Medrano Parada. De hecho, les doy exactamente los dos nombres. Marielena Medrano Parada y Elsa Hernández Rosas. Se los repito de nuevo. Elsa Hernández Rosas y Marielena Medrano Parada. Son las ganadoras de Club Trendy exactamente de la hora que recién termina. Les mandamos mensaje o les marcamos para notificarles. Si me están escuchando, recuerden que solamente tienen cinco días hábiles para pasar con la copia de su IFE. Aquí a las instalaciones de Promomedios Radio de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 justo cuando estamos en vivo. Transmitiendo programa para todos ustedes. Fíjense que de estas últimas tres semanas para acá, casi casi desde que regresamos de vacaciones decembrinas, me he encontrado con muchas enfermedades en el tema de garganta. Casi todos tenemos un problemita de garganta. Generalmente es de vía respiratoria superior. Les voy a platicar un poquito de propóleo para que lo puedan utilizar. Sepan más o menos una dosificación y conozcan más a profundidad exactamente todas las propiedades y la cantidad de antibióticos extraordinaria que contiene este elemento procedente de la abeja que es el propóleo. Por ahí les platicaba que en diciembre tuve la oportunidad de ir a un cultivo impresionante. Abrimos, si no me equivoco, cerca de 14 panales en las instalaciones del Cucua con los especialistas e investigadores que me invitaron que le mando un saludo enorme y gigante al doctor Sergio Álvarez Barajas que es nuestro especialista en el tema de apitoxina. Y hemos hablado casi tres años tanto de las abejas, de jalea real, de propóleo, de la producción de miel, de miel uniflor, cómo identificar cuándo es una miel genuina y de tantas y tantas propiedades que contiene incluida la maravillosa resina del propóleo. Que me di la oportunidad de acudir a la cosecha que de hecho en diciembre es muy poca porque hay falta de floración, pero aún así tuve la oportunidad de cultivar, cosechar, más bien cosechar la miel. Y es impresionante, creo que solamente podemos valorar muy de cerca las abejas cuando estamos en contacto con su hábitat. Les voy a dar unos regalitos que estuvimos buscando para todos ustedes hoy para fin de semana de apitoxina. De hecho la apitoxina ya la conocen, si se han perdido algún programa o no han tenido la oportunidad de escuchar a don Sergio Álvarez Barajas que es nuestro especialista de cabecera. Él es catedrático, investigador, docente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas en Cucua, con más de 20, casi los 30 años de experiencia en el medio de las abejas. Por muchos años director del apiario de este centro universitario tan importante y hemos conocido los grandes beneficios de la apitoxina. De hecho tengo regalos para que se los lleven a casa, tengo justamente la apitoxiterapia que es una fórmula que él diseña, tengo una paramenopausia sublingual y tengo apitoxina como estimulante de sistema inmunológico junto con un jarabe espectorante antiinflamatorio, analgésico y antimicrobiano con base de propóleo gordolobo y eucalipto. Si desean participar por los regalos desde este momento háganlo a través de la línea WhatsApp, recuerden que los leo, todos sus mensajes los leo a través del 3310-190712 para que además nos guarden como contacto en su celular, pónganle Radio Mujer y se puedan comunicar con nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con cualquier duda, participación o pregunta de la programación. 3310-190712, déjenme su nombre para poderlos anotar, también lo pueden hacer a través de la vía telefónica 3122-1190 y 3647-1883. De hecho, nuestra segunda hora, voy a tener a una licenciada, investigadora también, ella es doctora en biotecnología, les voy a dar el adelanto de la segunda hora. La licenciada Raquel Zúñiga, doctora en biotecnología de alimentos y académica en la licenciatura en ingeniería de alimentos. Vamos a hablar de alimentos probióticos, función y beneficios, pero ahora lo hago con un especialista porque usualmente le hemos dado con nutriólogos, con investigadores en el tema de la alimentación. Inclusive les he compartido en mi punto de vista personal los alimentos probióticos que nos favorecen en la dieta, pero sí necesito el punto de vista de una especialista, de una mujer de ciencia que nos venga a explicar exactamente los mitos en el tema de los probióticos, si es que se puede bajar de peso consumiendo este alimento, la clase de probióticos que contiene y la gran duda que le ha ido despejando gradualmente con el tema de las fórmulas lácteas. Hay compañías japonesas, inclusive una compañía mexicana, ustedes la conocen aunque no les pueda dar la marca, de bebidas lácteas fermentadas con lactobacilos. Yo en algún momento tuve algún prejuicio con estas bebidas porque realmente desconfiaba qué tan seguro es que tengan una cantidad importante de probióticos para la salud y otra, qué capacidad tenemos de asimilarlos o de que se mantengan en el intestino y eso lo vamos a descubrir en la segunda hora. Sin embargo, les voy a seguir platicando de los beneficios del propóleo que es impresionante, todavía estamos en semanas de frío, Guadalajara tiene un clima extraordinario pero todavía por la mañana o muy temprano o en el anochecer podemos sentir ligeramente fresco cuando salimos. Recuerden que la prevención es lo más importante, tratar de abrigarnos o por lo menos cubrir el pecho, espaldas, si utilizan por ejemplo la bici o inclusive hay traslados de nuestro trabajo, nuestra casa que pueden durar una hora, traten de cubrir por lo menos las vías respiratorias evitando el exceso de humedad o que se enfríe la parte superior de los pulmones para que no tengamos un problema con estos cambios de temperatura que si bien no es un frío fuerte, sí puede representar lo que casi todos presentamos en este momento. Yo les aseguro que más de uno de ustedes conocerá a alguien que trae un problemita de garganta que de repente estamos afónicos o tosemos o por ahí tenemos un malestar que no implique algo más que una simple irritación de vías respiratorias de garganta con alguna molestia en los oídos o en la cabeza. Si el cuadro agudo se convierte en un cuadro grave, un poquito más crónico que rebase los tres días, hay que visitar al médico, pero si estamos en la primera fase de irritación, cuando empezamos a sentir el cosquilleo de la garganta, tenemos algún síntoma de tos, algún dolorcito de cabeza o cambios en la psicofonía de la voz, hay muchos tratamientos que al inicio podemos empezar a tomar coadyuvando a que se pueda revertir o por lo menos a que se pueda controlar. Uno de estos ingredientes es el propóleo, que es extraordinario como en los panales de las abejas se crea. Yo no entendía cómo las abejas pueden crear propóleo y es que estos insectos desde los árboles absorben, todo lo hacen a través, es como una lingüita que tienen las abejas que no tengo el nombre preciso y anatómico del animal, pero absorben de la resina de los árboles y la metabolizan de una a otra y generan una resina muy muy dura que se puede encontrar en todos los panales que es el propóleo. Yo no sabía, pero las abejas necesitan una temperatura justo como nosotros. De hecho, tuve la oportunidad de meter las manos a los panales, a las celdas. Yo creo que traía 500, 800, de hecho inclusive tengo fotos que después les voy a compartir. Traía como 800 abejas en las manos porque las tomé del panal como si fueran arroz y es impresionante el calor que sentía y la sensación de tenerlas. Ellas necesitan una temperatura para poder sobrevivir y para realizar las funciones en su ecosistema natural. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos los panales o cuando hay alguna fractura, existe alguna apertura, es cuando las abejas de esta manera esterilizan su medio ambiente formando la resina que toman de los árboles y creando unas bases y unos sellos duros que es exactamente el propóleo. De hecho, el propóleo se recolecta como espátula y lo podemos encontrar alrededor de los paneles, de las celdas o de cualquier agujerito por menor que sea, que por ahí puede entrar aire frío. Es exactamente como se recolecta el propóleo. Es muy asombroso y es una resina un poquito dura, pareciera como un resistol. Entonces, lo que hicimos nosotros fue rescatarlo con espátula, creamos unas bolitas y estas bolitas se maceran para poder generar tinturas, extractos. De hecho, los propóleos los pueden encontrar en tiendas naturistas. Y les voy a dar las propiedades que contienen para que las conozcan porque son más de 56 fórmulas antibióticas que contiene el propóleo. Regreso con más, participen. Los leo a través de la línea WhatsApp, por aquí ya tengo algunos mensajes. Ahorita los saludo en vivo. Recuerden, tengo una fórmula de apitoxina, que les voy a dar la recomendación de cómo utilizarla. Tengo una fórmula para menopausia y tengo un jarabe también antiinflamatorio con base de propóleo y hierbas. Así que participen por él. Vías telefónicas, si quieren compartirme algo, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga, 33, 15, 47, 33, 19. 4, 18 y escuchaban en la cápsula que la piña tiene 5 veces más efectiva que el jarabe para la tos. Aquí tengo un jarabe para que participen por él. Ahorita los voy a saludar con los mensajes que me dejan en WhatsApp. Tengo un jarabe antiinflamatorio, jalea real, miel y propóleo como base, que es además un producto natural y orgánico con gordolobo y eucalipto para esos cuadros que tenemos con la garganta en esta temporada. Que por lo menos tenemos a alguien conocido que tiene algún problemita en la garganta con este frío y las fórmulas de apitoxina. Quiero recordarles también que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Radio Mujer Guadalajara, en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040 y pueden participar por regalos que tenemos para todos ustedes cada semana. Tienen avances de toda la información que tenemos para ustedes, también fotos de los colaboradores, tenemos dinámicas, concursos para que visiten la página. Inclusive, si llegan a estar en algún lugar donde no tengan un radio cercano a la mano, pueden conectarse y seguirnos con cámaras en cabina a través de www.radiomujer.com.mx y simultáneamente nos enlazamos con YouTube para que nos puedan disfrutar un poquito más de cerca con las cámaras y con la transmisión en vivo que tenemos para todos ustedes. Fíjense que les platicaba que el propóleo es extraordinario. Básicamente tiene que ser un elemento de botiquín doméstico, por supuesto dentro de sus hogares. De hecho también, ya que estamos casi terminando, de hecho estamos a unos días de terminar el primer mes del año enero, si tienen algún tema que quieran que tratemos, personalmente nos encargamos de buscar a los especialistas, investigadores, docentes y maestros que puedan venir de tantas instituciones. Créanme que en esta ciudad, como en todo el país, tenemos grandes investigadores y pues cada vez nos nutrimos más. Si hay algún tema que quieran que tratemos, que no hayan escuchado, tienen alguna duda referente a un tema, ojalá y nos lo puedan compartir por redes. Aquí me dicen nuestro primer mensaje. Alex, buenas tardes, me gustaría ganar el jarabe, pues he tenido mucha tos y no se me ha quitado. Recuerden que cuando hay un cuadro mayor a tres días, hay que visitar a nuestro médico, pero si son sintomatologías ligeras o si ustedes consideran que es ligero, pueden utilizar el propóleo. De hecho, el propóleo lo pueden encontrar básicamente en cualquier lugar. Hay de calidades a calidades. Yo me he encontrado con extractos que son, no solamente de mejor calidad, que son más eficaces por el tipo de concentrado que tienen. También, inclusive, no sé si las farmacias homeopáticas los distribuyan en una potencia, porque hay muchos elementos que se hacen como un medicamento homeopático, pero sí me he encontrado en tiendas, por ejemplo, orgánicas. Les he dicho muchas veces que a veces estoy en centros comerciales y me ha tocado dentro del centro comercial encontrarme con una tienda donde venden este tipo de productos, donde venden alga espirulina, la clorofila, que aquí nos encanta muchísimo para el verano, o suplementos alimenticios. Inclusive, en estos lugares donde venden proteínas para la gente de gimnasio, también me he encontrado con muchos productos orgánicos y naturales y me he llevado a sorpresas como oxígeno líquido, que es un tema que tengo pendiente para ustedes. Estoy buscando un especialista en el tema de oxígeno líquido, ahora que estamos muy cerca de la primavera. Margarita Fuentes, felicidades por tu programa. Le mando un abrazo y qué bueno que ya está participando. Por acá, Alex, anótame para la pitoxina, para la garganta, Rosa Briseño. De hecho, la fórmula que tengo de apitoxina es la fórmula que nos da el doctor Sergio Álvarez Barajas del CUCBA y él como investigador de casi 30 años en el tema de las abejas, esta fórmula la crea exactamente como apitoxina. De hecho, conseguir la apitoxina no solamente es costoso, es un procedimiento técnico difícil para la gente que tiene apiarios o para los apicultores, porque recordemos que el veneno de la abeja se encuentra exactamente en las glándulas del aguijón que desprenden cuando la abeja hace la picadura. Los aguijones, si alguna vez han tenido la experiencia de una picadura de abeja, son pequeñitos. Imagínense la cantidad microscópica de veneno de apitoxina que contiene cada aguijón. De hecho, me tocó conocer el método con el que extraen el veneno para que las abejas no mueran y para que no se desprendan. Usan una malla eléctrica que hace que las abejas piquen la malla y van dejando como pequeñas gotas de apitoxina. Eso se deshidrata con un método, es como una tecnología que ellos tienen, se leofiliza, es como si se pulverizara exactamente el veneno y con la pulverización de veneno en medios controlados, ellos crean estas fórmulas. Aquí el doctor Sergio me ha compartido que, por ejemplo, una gota de apitoxina de la fórmula que tenemos aquí es el equivalente a 450 picaduras de abeja. Imagínense que una gota equivale a 400, pueden ser poquito más, poquito menos, ojalá y me esté escuchando para que me pueda recordar el dato, pero equivale más o menos a una dosis de una gota de apitoxina a 450 picaduras. Él recomienda que debajo de la lengua que no se trague de manera sublingual colocar cinco gotitas máximo al día debajo de la lengua y hay una estimulación al sistema inmunológico tremendo. Y esto sucede porque en la naturaleza la apitoxina es el único veneno al cual el ser humano no inmuniza, que eso es anatómicamente, desde el punto de vista humano, extraordinario. Porque si tenemos una picadura de serpientes, si tenemos una picadura de alacrán, el cuerpo genera una cierta inmunidad para la segunda o para una tercera picadura. Y las abejas, jamás el cuerpo genera esas inmunidades por la naturaleza de las proteínas y de los principios activos que naturalmente contiene la apitoxina. Perdón, aquí me dicen, Buenas tardes, Alex, agradezco me anotes para participar en El Propósito. Señora Luz María Flores López, muy buen programa, muchas gracias. Claro que sí, ya están participando. Alex, soy Marielena Medrano, apúntame. Claro que sí, y me saqué dos boletos para Carmina Burana. Recuerden que es este domingo a las 12 del día en Palco. Es un evento recomendadisísimo que tienen que ir en familia. Dijiste que lo recogiera en Radio Mujer con copia de mi IFE y me habló Claudia y me dice que en la taquilla. Ah, sí, discúlpenme. Es que yo no sabía exactamente qué estaban regalando, pero sí. Tienen que pasar en Palco con la copia de su IFE y háganlo en Palco. Lo que pasa es que me confundí. Hablas de las abejas con tanta pasión que ya quiero ir a Cucba. ¿Cómo voy? Sí, es que fíjense que siempre he respetado, creo que todos tenemos un respeto por la naturaleza, pero cuando yo al doctor Sergio lo conocí, en una expo, era como una expolística de terapéuticas. Y antes de invitarlo aquí al programa, tuve la oportunidad de platicar con él. Cuando conocí su currículum, me di cuenta que era un hombre de ciencias y que tenía una amplia experiencia en este tema. Fue que lo invitamos y alrededor de tantas horas de programa que he hecho con él, me ha generado mucho asombro como un insecto tan pequeñito pueda generar cosas tan extraordinarias para su ecosistema, para la alimentación, porque creo que subestimamos muchísimo a la abeja. De hecho, el 99% de los alimentos que se producen en el mundo dependen de las abejas. De hecho, cuando ustedes consumen alimentos orgánicos, estamos de una manera casi directa protegiendo la especie. Por ahí, yo no sé qué tan cierto sea, pero en redes sociales yo me he encontrado una cita de Albert Einstein. Yo no sé si es cierto que lo haya dicho él, pero se habla, por ejemplo, de que cuando exista una crisis de abejas en el mundo, o sea, que las abejas mueran en masa por polución, contaminación o por agroquímicos, el ser humano tiene solamente cuatro años de vida, porque la agricultura, o sea, la flora, inclusive las cosechas y el cultivo de todos los alimentos que se producen en el planeta dependen totalmente de las abejas como polinizadoras, que no son las únicas, pero de ellas se depende el 90% de la polinización en el mundo. De hecho, por ejemplo, China, que ha sido tan industrializado en las últimas décadas, de hecho, China como país tiene las ciudades más contaminadas del mundo, sabemos que ellos tienen una industria tremenda, que producen y que pueden abaratar sus costos, también la producción y la exportación que genera China para el mundo es fabulosa, pero también altamente contaminadora. Ellos, por ejemplo, que han tenido una crisis de país en funciones de abejas, han utilizado pinceles con la mano humana para polinizar los alimentos, las flores. Entonces, imagínense qué terrible, a qué grados hemos llegado. Esto pasa en China por el nivel de contaminación, pero si esto llegara a realizarse en masa a través del planeta y de los países desarrollados y subdesarrollados, tendríamos una crisis mundial de alimentos terrible. Yo no sé si tengamos ya la tecnología necesaria y por eso, de hecho, se nos recomienda consumir, si no toda nuestra alimentación, algún alimento orgánico. Nosotros, cuando redirigimos el consumo de alimentos orgánicos, estamos favoreciendo directamente a las abejas porque estamos evitando el uso de agroquímicos, pesticidas. De hecho, en México, por ejemplo, que zagarpa, aun cuando existen dependencias gubernamentales que protegen, que regulan y que norman la producción de alimentos en el campo, aun así, de manera ilegal, se siguen vendiendo agroquímicos que están penados y prohibidos utilizar desde los años noventas. Nosotros no nos podemos dar cuenta. De hecho, algunas veces se recomienda, por ejemplo, en el caso de las manzanas, dejarlas remojar, quitarles inclusive la cera que las hacen mantener. Yo hasta cierto punto entiendo la industria porque imagínense, somos casi, no sé en qué momento, ya rebasamos los 6 mil millones de habitantes en el planeta. Abastecer de manera tan masiva la producción de alimentos en supermercados para las ciudades más importantes del mundo es una labor titánica y de manera, yo no sé si de manera orgánica tengamos todavía la tecnología para hacerlo con tanto cuidado y sin agroquímicos para abastecer a toda la población mundial. Pero sigan participando y les sigo compartiendo los mensajes al CUCBA. Yo creo que basta con que llamen al doctor Sergio para que puedan hacer una cita y los puedan invitar con las abejas y es asombroso el ecosistema en el que viven. Hola, muy buen programa. Saludos si quiero participar. Ana Figueroa. Güera hermosa, te mando un abrazo. Qué bueno que nos escuchas. Juanita Uribe García, participo por los regalos. ¿Pueden dar el teléfono del centro? Ahorita lo googleo y lo busco para compartirlo. Quiero participar. Refugio Inigues Goyas. Muchas gracias. Me dicen buenas tardes. ¿Cómo puedo contactarlos? Con Lupita. Lupita sale un punto de las 6 de la tarde pero tenemos el teléfono de Valora. En un momento en corte les paso el teléfono de Valora. Me dicen buenas tardes. Yo necesito y quiero uno de esos productos que ha atacado esa tos molesta. De hecho, por ahí me he encontrado, sabemos la receta de la abuela que era muy famosa, acuerden que no son encuados graves, son encuados agudos menores con síntomas pequeños cuando iniciamos. El té de bugambilia, por ejemplo, con miel que es buenísimo para la tos de una bugambilia que no está expuesta a la contaminación. Hay un té de gordolobo que es buenísimo también para cuadros leves, pero voy a la segunda pausa, 4.30 de la tarde. Sigan participando. Les doy propiedades y beneficios terapéuticos del propóleo regresando. Quédense conmigo aquí en Saludablemente. Este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia. Una emisora de grupo Promomedios Radio ubicada en la avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Compartir qué tema quieren escuchar que todavía no hayan sintonizado aquí en la frecuencia de Saludablemente. Por aquí Vía Telefónica me dice Dante Ramírez, ¿la clorofila cuándo es mejor tomarla en ayunas o durante todo el día? ¿Pasa algo si se toma en el día? No, yo les he compartido una fórmula terapéutica con la clorofila. Yo la tomo mucho en verano porque como es muy fresca, en el invierno no se me antoja mucho porque como está adicionada con menta, cobre y hierbabuena, puede ser muy fresca y con este frillito que hace, a lo mejor no se antoja mucho pero la pueden tomar en cualquier época del año. Si lo toman en su litro de agua de uso, lo que va a hacer el concentrado diluido es que va a desodorizar, purifica, desintoxica, cambia la firmeza de las heces fecales, pueden prevenir y evitar problemas como el estreñimiento, sacar metales del organismo, metales pesados. Yo les recomiendo una fórmula que es más benéfica y terapéutica si toman el equivalente a, ¿qué serán? Yo creo que aproximadamente 5 mililitros o una cucharada de clorofila en una taza de agua templada al despertar y antes de ir a dormir. No es coincidencia que lo hagan en ese momento. El colon biológicamente se desintoxica de 5 a 7 de la mañana aproximadamente. Por eso es que cuando despertamos el primer reflejo fisiológico que tenemos es ir al baño muy temprano en la mañana. Si ustedes toman una cucharada de clorofila en una taza de agua al tiempo que no esté fría, es como si pusiéramos, como si vertiéramos jabón a los intestinos. Y si lo hacen la misma fórmula, una cucharada de clorofila antes de irse a dormir, el hígado es uno de los primeros órganos que desintoxica. Es como si metiéramos jabón a través de la clorofila en el cuerpo antes de ir a dormir y mientras dormimos, el hígado, el corazón, los riñones tienen una limpieza natural con este ingrediente. Solamente consigan una clorofila de buena calidad. Yo no tengo marcas favoritas, realmente ni siquiera sé cómo se llama la que yo consumo, pero la pueden encontrar en cualquier lugar. Inclusive yo la he visto en muchos multiniveles de buena calidad para que la puedan consumir. Solamente no la compren adicionada. Me he encontrado yo con clorofilas en el mercado que tienen noni, bayas, arándanos, canela, aloe vera. No compren fórmulas adicionadas ni con otros ingredientes en sinergia. O sea, consuman solamente clorofila concentrada. En la parte trasera en los ingredientes traten de que tenga certificaciones kosher, orgánicas o que esté normada de buena calidad. Y si es orgánica mejor y también a veces el precio tiene mucho que ver con la calidad de la clorofila que consumen, pero no, Dante, no le pasa absolutamente nada. También, si alguien tiene, por ejemplo, un problema con el azúcar, la presión o diabetes, hay que tener cuidado, hay que tomar una dosis menor y sentir cómo reacciona el cuerpo. Porque yo le puedo decir que no le pasa nada, pero para cada cuerpo reacciona diferente. No es un alimento que tenga contraindicaciones excepto para personas que son sensibles a la clorofila o tienen alguna alergia y personas con marcapasos o que toman anticoagulantes. Rosario Barreda. Alex, ¿el romero para qué es bueno? Híjole, el romero es delicioso. ¿Es mejor en natural o el que venden ya en las tiendas? No, yo creo que en natural es muchísimo mejor. A mí me gusta mucho en agua. Dejo remojar en un litro de agua una barrita de romero desinfectada con zacate limón sin hervir, natural y para mí es un agua refrescante. A veces, miren, les doy la fórmula rapidísima para que la tengan en su refri, que lo pueden hacer en invierno, pero también en verano ahora que empiece la primavera es delicioso. Una jarrita de esas de vidrio como las de... Ay, no puedo dar la marca, pero son unas jarritas de vidrio que tienen la boca amplia o en la jarrita de agua que tengan de dos litros, pongan su litro de agua natural de preferencia que sea alcalina, una ramita desinfectada de romero, pónganle unas dos tiritas de zacate limón que es delicioso el zacate de limón, dos rodajas de naranja o dos rodajitas y algún cítrico de toronja o dos rodajitas de limón. No la tengan en el agua más de 24 horas porque se fermenta y es delicioso, es una jarra deliciosa. El romero lo pueden utilizar en infinitos platillos, en la gastronomía mexicana se utiliza muchísimo, de hecho, si quieren propiedades terapéuticas, existe el aceite esencial de romero, que tiene propiedades analgésicas, relajantes, tengan un poquito de cuidado porque toda hierba puede convertirse tóxica si la consumen demasiado, si la consumen todos los días, pero esporádicamente puede convertirse en una planta aromática deliciosa para la salud. Miren, les doy rápidamente porque platico muchísimo con ustedes, pero les voy a dar unas de las propiedades terapéuticas más importantes del propóleo, tiene aproximadamente 56 propiedades antibióticas, de hecho, el nombre no se puede decir por cuestión de privacidad, pero aquí en Guadalajara se hizo un estudio de apitoxina, una fórmula de apitoxina con propóleo para personas que tienen VIH y el resultado que se hizo con ciencia a través de la universidad más importante que tenemos en esta ciudad fue extraordinario para la gente que se dosificó. El propóleo, por ejemplo, se ha demostrado que tiene propiedades medicinales, antibióticas, que es la más importante, fungicida, bacteriana, cicatrizante, antiinflamatoria, analgésica, antialérgica, anestésica, entre otras. Les platicaba que es una resina de color verde o casi negro, dependiendo de dónde se encuentra la abeja. De hecho, son resinas que las abejas absorben del abedul, del sauce, castaño, roble, pino, cerezo y de algunas plantas herbáceas. Tiene una importante cantidad de vitamina A, vitaminas del grupo B, especialmente el B3. Tiene muchísimos aminoácidos, minerales y bioflavonoides. De hecho, tiene un efecto inmunostimulante que se va directo al sistema inmunológico. Hay muchísimos estudios que se pueden encontrar. Aquí también, en el artículo más serio que tengo y que les estoy compartiendo, habla, por ejemplo, de estudios que se han hecho con VIH. En aparato digestivo, ayuda a regular el apetito, puede regenerar las úlceras, además es un buen protector hepático. En vías respiratorios, al ser un antibiótico natural, ayuda a prevenir y a recuperarse de las enfermedades respiratorias. Y en aparato circulatorio, por ejemplo, es vasodilatador e hipotensor, o sea, disminuye la fragilidad capilar, inhibe la oxidación del colesterol, ayuda a normalizar la presión arterial para quienes, por ejemplo, son hipertensos. Lo pueden tomar líquido, en cápsulas, en jarabes, yo me lo he encontrado inclusive hasta en cosméticos, en lociones, en productos farmacéuticos, hay también extractos herbolarios, solamente si algún día van a comprar o se topan con un propóleo, consúmanlo de buena calidad. Aquí en Guadalajara hay muchos apicultores y también que sea una industria con mucha ética para que traten también bien al animalito, que son como los beneficios más importantes. Los seis beneficios que se publican, por ejemplo, inclusive es un coadyuvante también cuando hay problemas de cáncer, ayuda en cerebro, páncreas, cabeza y cuello, riñón y vejiga, piel, próstata, colon, hígado y sangre. Tiene más de 300 compuestos activos, de hecho, esos compuestos activos son capaces de combatir el cáncer de distintas maneras, no estamos hablando de un método curativo ni de un alimento que cure el cáncer, pero sí un coadyuvante auxiliar, sobre todo preventivo. Evita la propagación, por ejemplo, metástasis del cáncer de un órgano a otro, puede detener la división celular, inducción de apoptosis, que es la muerte celular programada, así que tenemos muchos pretextos para consumir el propóleo. Casi estoy a punto de salir, les voy a compartir los últimos mensajes que me dejan. Buenas tardes, ¿el propóleo sirve como preventivo para la gripa? Sí, de hecho, por ahí de noviembre lo ideal es que empezáramos a tomar propóleo, de hecho también se puede utilizar en niños. Yo no dudo que haya alguna persona que tenga alguna reacción alérgica, que es muy natural, hay personas que son alérgicas a las papas, a los jitomates, el propóleo a lo mejor por el contacto con el polen, puede, pero se darían cuenta rapidísimo y es de manera muy aislada. ya que mis dos niñas se enferman mucho de gripa, Mari Flores, claro que sí, Mari ya participa y es estupendo que lo puedan tomar el propóleo. Me inscribo para el jarabe porque traigo un gripo, una inflamación de la garganta que saliendo de trabajar voy a ir corriendo por unas inyecciones, híjole, que se recupere pronto Alma, pero sí, ya también participan. Hola, adoro los temas, Tanadoc, participo por Apixoterapia, Paramenopausia, Mosejo, claro que sí, ya participan. Alex, ¿qué tal? Un saludo, bonito día, Rox, me he acordado mucho de ti porque voy a tener probióticos, de hecho, el especialista ya llegó, ojalá y nos pueda seguir escuchando. Sí, me pregunta si quiero vulgaros, sí, Rox, me contacto contigo saliendo a un punto de las seis de la tarde. Me dan una marca de propóleo de una tía muy famosa y sí, yo nunca lo he consumido pero debo de suponer que es de muy buena calidad. Soy adicta Radio Mujer y no me pierdo ningún programa. Gracias, felicidades, muy buen programa, deseo participar en el regalo Marta Hilda Gamiño, muchas gracias Hilda por sintonizarnos, ya está participando, participo por el jarabe de propóleo, Eva Pelayo, le mando un abrazo Eva, agradezco mi anote para participar, Luz María Flores López, muy buenos programas, Alex, el propóleo es reforzador del sistema inmunológico, Consuelo Martínez, así es. De hecho, yo creo que se debería de tomar el propóleo en noviembre, cuando empiece por ahí el frillito, hasta el mes de febrero, de hecho, estamos en las semanas más frías, lo bueno es que no tenemos, no hemos tenido un frente como el que llegó por ahí, como a la primera quincena de diciembre, que tuvimos un fin de semana muy frío, pero usemos muchísimo la prevención. Adriana Díaz me dice, te cuento que aquí vienen muchas abejas, porque tengo bebederos de colibrís, y vienen al agua azucarada, y los vecinos me dicen, la señora de las abejas. Qué rico Adriana, de hecho, sí, inclusive le pueden poner miel a los bebederos de colibrís, que además son muy bonitos. Felicidades, eres extraordinario, yo participo, nada más déjenme su nombre para poderlos anotar. Los felicito por el programa tan interesante, muchísimas gracias, y bueno, casi ya tengo que salir por la última pausa, sigan participando, les doy de nuevo teléfono en cabina, no me han dicho si quieren algún tema en especial, que quieran que produzcamos para todos ustedes, pero si tienen por ahí algún tema que quisieran oír, colágeno hidrolizado, temas de cábala, estas últimas semanas hemos tenido muchísima meditación, díganme exactamente junto con su participación, qué les gustaría escuchar en próximas semanas, aquí en saludablemente, de nuevo les doy teléfono 3122-1190-3647-1883 y la línea WhatsApp 3310-190712, regreso con el último bloque de información, quédense conmigo aquí en saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga, 3315-47-3310-1983, 449, regresamos al último bloque, antes de entrar con nuestra especialista, recuerden que para la segunda hora después de Canal Continental de Noticias, tenemos alimentos probióticos, función y beneficios, vamos a dar ahora sí que legalidad de qué tanto el tejuino, que es una bebida típica de Guadalajara por si nos escuchan en los Estados Unidos o en otra ciudad, el aguamiel, por ejemplo, que inclusive tiene residuos de inulina, el tepache, que también es muy mexicano, muy tapatío, inclusive en el DF, en la Ciudad de México, me he encontrado con tepacherías, lugares tradicionales de barrio, donde uno puede encontrar este fermento delicioso que es buenísimo para el tracto intestinal, para que no se pierdan la segunda hora de programación, sigo compartiendo sus llamadas, aquí me dicen, Alex, un abrazo, me tomo propóleo de esa pariente de la tía que comentaste cuando tenía una tos de perro, aunque nunca he visto a un perro toser, yo tampoco, no sé por qué le decimos así, a don Julio César Moreno que mañana me lo voy a encontrar por ahí en esta universidad jesuita, le mando un abrazo, participo Margarita Rosas, Colón Independencia, muchas gracias, mil gracias, fin de semana, bendecido día para todos, nos deja ese mensaje, Guadalupe Rodríguez, felicidades por tan agradable programa, aprendo mucho de ustedes y yo también, ayer tuvimos un programazo de campos morfogenéticos, si se lo perdieron porque lo repitieron hoy a las seis de la mañana, pueden buscarlo a través de la página de YouTube, yo volví a escuchar a Margarita la entrevista que le hicimos al día de ayer y es asombroso, recuerden que en el canal de YouTube pueden sintonizar todos los programas de nuestros compañeros de programación de la doctora Alicia Soltero, de Club Trendy, pueden encontrar programas de la cocina entre fogones con Ariel, de nutrición a las siete de la mañana, métanse a la página de Radio Mujer Guadalajara, busquen la carpeta de su programa favorito y ahí descubran todos los programas que están en la red para que los puedan disfrutar desde casa. Me dicen por acá, Alex, te felicito por tus programas, soy Asidua, escucha de saludablemente, ayer escuché que un amigo tuyo encontró un medicamento para el vitíligo, sí, sí, claro que sí, de hecho es Iñakio Yarbide, él es nuestro colaborador, tiene una participación con nosotros, bimestralo, cada tres meses lo invitamos, él es de Cocasa, Madero, y se dedica a la producción orgánica de hongos, tanto de setas, de ganoderma y de chitaque, cuando venga voy a compartir esa pregunta porque él tiene una niña con vitíligo, por aquí me dice Leti, Alex, buena tarde, a mí todos tus programas se me hacen súper interesantes, te escucho todos los días y a veces en repetición también, me puedes dar el contacto de las constelaciones, claro que sí, claro que sí Leti, deme nada más, que salgamos a la pausa y le comparto el teléfono, me dan los temas que quieren escuchar acupuntura, que lo tengo pronto, aceite de coco que viene la próxima semana, tetahilin, que también ha sido un tema muy interesante con Cristi que tiene muchísimos meses que no viene a compartir con nosotros, Gaby Vidal, jabones naturales, beneficios de la granada, flores de bash, metamórfica, de hecho estos son temas de la próxima semana, acupuntura, aceite de coco orgánico, tetahilin, jabones naturales, beneficios de la granada que aquí en Guadalajara, se está haciendo, bueno no Guadalajara, en el estado de Jalisco se está haciendo una campaña para que prolifere la producción de la granada y de nosotros también depende como consumidores que se siga produciendo de buena calidad cuando la compramos, flores de bash que es tema de la próxima semana y metamórfica que también es un tema extraordinario, les voy a dar los últimos datos del propóleo antes de irnos con la última pausa de esta hora, fíjense que entre los seis beneficios más importante la acción antimicrobiana es extraordinaria, porque por ejemplo puede prevenir infecciones del tracto respiratorio, corta también los síntomas del resfriado común, previene las infecciones del oído medio, de hecho también tiene la capacidad de tratar quemaduras, en quemaduras hay que tener obviamente muchísimo cuidado, recuerden que son para cuadros agudos leves, no para cuadros crónicos ni graves, pero con muy buenos resultados se ha utilizado el eficaz fármaco como tratamiento, inclusive hasta en quemaduras de segundo grado, caries dentales también es otra propiedad que a veces ignoramos, el propóleo es eficaz para el tratamiento de periodontitis y también para gingivitis, antiparásitos que esta semana tuvimos un especialista del CUSEI de Universidad de Guadalajara, hay un estudio que puede eliminar hasta el 60% del parásito de la giardasis, por ejemplo, eliminación de verrugas, también hay muy buenos resultados con verrugas, para herpes genital, también se puede utilizar un extracto de propóleo y pues que más les puedo contar, es extraordinario, son muchísimos, muchísimos pretextos que tenemos para consumirlo, se van a encontrar de todas las calidades y de todos los precios, yo les invito a que lo usen, mi mejor recomendación es que sea un elemento que lo tengan dentro de su botiquín doméstico, de hecho, el año pasado hicimos 8 programas de botiquín homeopático y conocimos cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en casa, les doy un adelanto, generalmente todos tenemos por ahí algún antibiótico alopático, siempre tenemos curitas, mentiolate, toques de violeta y de manera holística tenemos la misma correspondencia, hay muchos elementos orgánicos y muchos extractos naturales como la caléndula homeopática que arde muchísimo cuando tienen una herida y haga una apertura si utilizan la caléndula que se vende en forma homeopática con alcohol arde muchísimo pero es extraordinaria porque tienen una cicatrización muy rápida y aunque arde poquito cuando tenemos heridas abiertas casi casi también es obligatorio del botiquín holístico dentro del hogar Alex, felicidades me gusta cómo conduces el programa participo señora Monse Cruz le mando un abrazo qué bueno que le gusta la programación Margarita de Campos Morfogenéticos ¿cuándo vuelve? yo creo que pronto de verdad ayer quedé muy asombrado con los campos de información Kábala Kábala es un tema que tengo pendiente porque todavía no he encontrado un buen colaborador aquí en Guadalajara generalmente quien viene desde Israel es Bathsheba que recién la tuvimos en noviembre híjole cuando vienen ellos de Kábala tenemos unos temas buenísimos de hecho pueden encontrar también en el canal de YouTube yo tenía muchas dudas con el tema del kosher alguna vez lo han escuchado que el kosher es como la norma para la tradición judía o para la religión judía para su comunidad ellos consumen solamente alimentos con esta certificación y yo tenía muchas dudas referente al tema que fue como la forma en la que conocí a Bathsheba y quedé muy asombrado porque a través de las leyes de la Torah que ellos tienen del Antiguo Testamento que es como su base filosófica de la religión y de la tradición judía ellos me platicaban que inclusive los alimentos y eso ya se sabe no es una cosa de especulación sabemos que cada alimento tiene una cantidad de energía y es posible medir la energía de los alimentos hay alimentos que no se pueden contaminar o que no se pueden combinar que es la palabra correcta los trofólogos hace hace 10-20 años hablaban de ello los judíos lo saben desde hace milenios entonces la certificación kosher no solamente norma la calidad del producto sino la cantidad de energía que contiene y lo sano y beneficioso que pues para para su tradición que aunque nosotros no seamos judíos podemos tenemos una garantía de que cuando un producto es certificado kosher tiene una calidad para consumo humano mayor me dicen Alex lindos programas feliz fin de semana también me puedes enviar el teléfono claro que sí les mando teléfono y les doy rápidamente vía telefónica Margarita Rosas Gaby Pacheco Julio César Moreno Eva Pelayo Juanita Peña Refugio Íñiguez Juanita Uribe Ana Figueroa Marilena Moreno Rosa Briseño Margarita Fuentes Irlanda Valencia que hermoso nombre María de Jesús Castillo Javier Rodríguez Viña Marta Hilda Gamiño Andrea Segovia López gracias por su participación y quiero agradecerles también mucho que cuando tenemos programas muy serios y hablamos de familia y hablamos de historia abran su corazón para compartirnos de verdad agradecemos mucho que tengan esa apertura de compartirnos sus historias muchas veces de manera anónima y también muchas veces con su nombre de verdad gracias es muy valioso cuando tenemos terapeutas tan preparados y con tanta especialidad que podamos compartir el caso de cada uno de ustedes que se puede sentir identificado con el tema y que el terapeuta nos dé la guía y el canal más apropiado para las problemáticas comunes y cotidianas que tenemos Leonor Vierria Elba Ramos Alberto Macías María de la Cruz Flores Yolanda García Ceci Sánchez Juana Martínez Eva Moreno y Luzelena Dueñas antes de darles al ganador les voy a dar exactamente cómo se dosifica la pitoxina hay que tener muchísimo cuidado tienen que tener cuidado para consumirlas si son alérgicos a la picadura de abeja por supuesto que no la pueden consumir si no les ha picado una abeja tengan mucho cuidado con su consumo porque una sola gota de la fórmula de apitoxina que tenemos de regalo equivale a 450 picaduras de abeja puede ser un poquito más un poquito menos entonces si ya te picó una abeja y solamente tuviste la inflamación cutánea que todos manifestamos no hay ningún tipo de problema yo evito la fórmula de apitoxina en los niños por la clase de fórmula que tenemos aquí si ya les picó una abeja pueden utilizarla sin ningún problema utilizando 5 gotas sublinguales no se tragan y no se toman se ponen debajo de la lengua cuando tienen una irritación cuando estamos enfermos o cuando empieza a haber primeros síntomas de malestar en vías respiratorias el jarabe por supuesto perdón el jarabe saben no presenta ningún riesgo pero de hecho voy a dar solamente un ganador para que se lleven las dos fórmulas y para que se lleven también el jarabe antes de irme y les doy al ganador Javier Rodríguez Luna 5 días hábiles para que pasen por sus regalos Javier Rodríguez Luna gracias por su participación no se despeguen de esta segunda ahora vamos a ir a Canal Continental de Noticias y regreso con el tema de probióticos función y beneficios con la doctora Raquel Zúñiga que es ingeniera en alimentos doctora en biotecnología para que nos comparte exactamente cuáles son todos los beneficios y quizás alguna contraindicación en el tema de probióticos quédense con nosotros les repito les repito de nuevo al ganador Javier Rodríguez Luna y regresamos con más aquí ya saludablemente Shampoo del Indio Wichol presenta